Movilizarnos y dar respuesta. Gracias. Al contrario, gracias a vos. Desde acá, director, nos vamos a ir directo a las medallas. Vamos a cerrar con la entrega de la medalla de oro, la de plomo, nuestro pinocho. Vamos con la de oro. Y ahí nos encontramos. Que termine. Y aquí está la medalla de oro. Bueno, es para José Cano, es el candidato a gobernador de Tucumán por la oposición. Acá dijimos, no vamos a dar medallas a los que ganan. Bueno, Cano parece que no ganó, pero con la manera en que se plantó, la manera en que llevó adelante el reclamo contra los hechos de fraude y violencia en Tucumán, que él encabezó, digamos, a los sectores opositorios, incluso con apoyo de los candidatos presidenciales de la oposición, consiguió que la justicia tucumana diga, hasta que no se aclare todo, no se proclama un ganador, dándole verosimilitud a las denuncias que él había hecho. El conteo sigue. Hoy Mansur, el candidato oficialista, está adelante. Estaba a dos puntos adelante en el escrutinio definitivo. Y es probable que termine ganando la elección Mansur. Es altamente probable. Pero Cano ha tenido una actitud muy valiente y muy eficaz en denunciar el fraude y obligar a que se transparente en lo posible la elección tucumana. Por eso la medalla de oro. La de plomo, director. Fernando Niembro, periodista, amigo de muchos años, candidato a diputado por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, quedó involucrado en las denuncias que hacen desde el oficialismo, desde el kirchnerismo, por contratos con el gobierno de la ciudad. Él los está explicando, se presentó a la justicia. Hoy el PRO, en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, votó junto con la oposición un pedido de informes por el caso Niembro. Está aparentemente, están dispuestos a mostrar los papeles y aclarar todo. Pero cuando uno tiene que explicar denuncias a este tipo en medio de una campaña, siendo candidato, no es para alegrarse. De ahí la medalla de plomo. Son malos días para Niembro. Estos, vamos a ver cómo sale. El otro que tiene medalla de plomo, como hemos visto, por ahí lo podemos volver a ver, es Sergio Urribarri, el gobernador de Entre Ríos, que suena para ministro de Scioli. En las últimas 48 horas se supo que él hizo contratos por 30 millones de pesos, por 14 millones de pesos, para difundir, de algún modo, la obra del gobierno, un parador en Mar del Plata, unos contratos que tenían involucrado un hijo del ministro De Vido. Son casos en los que el político tiene que salir a explicar. ¿Cuándo hay que salir a explicar? ¿Qué pasó con los fondos públicos? Tampoco es un buen momento. En este caso, para el gobernador Urribarri, medalla de plomo compartida para los que andan con problemas de números. Música, por favor. Y acá está el Pinocho de la semana. Viviana Fein, fiscal. Una pericia, es la del caso Nisman, claro, una pericia dijo que el arma de Nisman deja rastro de pólvora, ¿sí señor? Y que Nisman no tenía rastro de pólvora en la mano. ¿Cómo es esto? Tenía, no tenía, se suicidó, lo mataron. Según Fein, que ha sido una especialista en entorpecer la causa y en llevarla a ningún lado, dijo que la pericia sobre el arma no es concluyente. Que la pidieron ellos, la justicia, pero que no es concluyente. Y que en todo caso, el dictamen sobre el caso Nisman va a estar dentro de un tiempo, digamos, después de las elecciones. ¿Cuándo dijo la verdad Fein sobre el caso Nisman? Lleva ocho meses. Difícil encontrarle un día en que haya dicho la verdad sobre este caso en el que un sector de la justicia ha sido tan funcional al gobierno para embarrar y oscurecer todo. Pinocho para la fiscal Fein y nosotros nos encontramos acá dentro de una semana. Chau. Tu dinero lo provee.